Gracias Lagarto, una manera muy agradable acá en la esquina del vecino. Te cuento que hay mucho movimiento de camiones de caudales porque los cajeros automáticos están sedientos después de tantos días de inactividad. Así que se está trabajando para reponer el efectivo en los cajeros y también hay un poco más de movimiento en los bancos, lógicamente después del fin de semana largo. Nos vamos a ocupar ahora, Lagarto, de un problema que viene de larga data y tiene que ver con las motos que son secuestradas en los diferentes operativos, pero fundamentalmente en los controles policiales. Durante la cuarentena más rígida aumentaron los controles en los puentes, quizás algún motociclista que le faltaba algún papel o era la moto de un familiar y no lo podía acreditar, sufrió el problema de que esa moto fue secuestrada. ¿Qué pasa con el recupero de esas motos? ¿Qué pasa con los trámites que hay que hacer para poder obtener nuevamente esas motos y que sirvan para trasladarse? Bueno, se lo vamos a preguntar a Fernando de Loredo, él es abogado y se está ocupando el tema y viene planteando este problema para una solución. ¿Qué es lo que planteas vos, Fernando, para que esto se termine? Bueno, básicamente, ahí como bien explicaban, las motos son secuestradas a raíz de operativos policiales. Con motivo del código de convivencia, que era lo que era antes el código de faltas. Se secuestran las motos y la realidad es que hoy, con la demora de la pandemia y demás, la gente está recuperando la moto a eso de 4, 5, 6 meses desde el secuestro. A lo que debe sumarse la sanción de que por sí se le impone al contrarrector, digamos, al contrarrector se le impone una sanción, generalmente que puede ser un trabajo comunitario, una multa. Pero al final termina siendo peor el tiempo que está secuestrada la moto, porque demora excesivamente 6 meses, siendo que la ley, digamos, el código de convivencia establece que en 10 días se tiene que celebrar esta audiencia. Esa es la que demora 4 meses en celebrarse. Y, bueno, con el motivo de la pandemia y demás, se ha demorado excesivamente hasta que se retira la moto, que luego después incluso está en mal estado, porque estuvo en el potrero del estado de Bauer. A veces aparece con faltantes, yo incluso he iniciado ya un juicio contra la provincia por una moto que ha sido robada en el potrero. Y, bueno, la idea es ver la forma de que se agilice un poco el tema este del recupero de la moto. Independientemente de que la gente, la falta generalmente es cometida. Anda sin casco, anda en la moto de la madre, que no tiene autorización para conducir. Y justamente hay una sanción para eso, una multa, un trabajo comunitario. Pero estamos hablando de faltas leves, digamos, nada de un delito grave. Claro, justamente, son faltas leves del código de convivencia. Doctor. Ahí se llega la... Sí. Sí, buen día, buen día, el gusto de saludarlos. Buen día. La pregunta es la siguiente. Nosotros hemos cronicado acá un montón de casos de personas que están reclamando por su moto, como bien dice usted, durante 6 meses por una infracción absolutamente menor. Señor, durante esos 6 meses, ¿cobran estadía? Porque en algunas multas, al menos municipales, te cobran estadía cuando te llevan un auto al corralón. En el caso de las motos, ¿eso no ocurre? No. No, no, estadía no se cobra. Lo que se cobra es una multa en caso de que haya una reincidencia. Si es la primera vez, generalmente no hay multa. Ajá. Porque hay lo que se llama el perdón judicial. El ayudante fiscal que está a cargo de la investigación de esta contravención, digamos, él da el perdón judicial si es la primera. Ya si hay algún antecedente por el mismo motivo, se impone una multa. Hoy en día se están poniendo multas porque el trabajo comunitario está suspendido. Sí. A raíz de la pandemia. Y se impone una multa que ronda más o menos los 4.000, 4.500 pesos. Pero no, estadía por la moto secuestrada en sí no. No, es la multa y, bueno, el tiempo que está y las condiciones en las que aparece después. ¿Sería conveniente que te cobren estadía y que te la devuelan entera? Claro. Probablemente. La gente prefiere pagar la multa. Ahí nomás quieren pagar la multa. Admiten. Va la gente. Admiten en la unidad de contravención a la que son la norte y la sur. Una está acá en Costaner y la otra está allá en la calle Antonio Elviso. Admiten la contravención, digamos. Van al suente fiscal y dicen, sí, la verdad que andaba sin casco. Fui a comprar, estaba en la moto mi mamá, que no está en nombre mío, pero lo usamos toda la familia para trabajar, tenemos una sola moto. Bueno, no hay excusa que valga. Son cuatro meses la audiencia. Después tenés que ir al potro de Bower, que no tiene teléfono, no tiene mail. Si llueve no podés ir porque está cerrado. Y ahí te demora un mes más que hay que sacar un turno. Es todo presencial. Nada digitalizado. Todo en papeles. Trastorno. Poco información se le da a la gente. Ahora, doctor, este detalle, digamos, burocrático, de que te retienen la moto que puede uno demostrar, o podría demostrar, aquella persona que le ha sido secuestrada la moto, que es un bien de trabajo. ¿No podría reclamar judicialmente el lucro cesante? Es decir, bueno, yo no puedo trabajar porque no me dan la moto por un problema burocrático de ustedes. Justamente estamos analizando eso. Justamente yo estoy con una socia, que es Antoine Labrandalice, y estamos analizando de juntar gente para hacer un reclamo colectivo y reclamar el tiempo que se demoró. Como te decía, la audiencia tiene que ser en 10 días, según el código. El artículo 135 dice que en 10 días te tiene que tomar una audiencia de que te secuestran la moto. Y vos vas con el escrito para ir la audiencia, y yo presento descritos en 15 de noviembre, me han dado turno para el 15 de marzo, están dando turnos para abril. Y hasta que no se toma la audiencia, no hay recupero de moto. Más la demora después del potrero, que es también un mes más o menos. Claro, y si uno llega al potrero y te encontrá con que le falta algo, es decir, te vas a llevar una moto que no te sirve. ¿Y a quién le reclama si uno le falta algo a la moto? Uno tendría el derecho de reclamar ahí a la policía y a la provincia, que son los que son los depositarios, ellos son los que están a cargo del potrero. El tema de cómo acreditás después, con pruebas, hay que iniciar un juicio que se requiere gasto de justicia, por un espejito, por un asiento. Los noticieros mienten, los noticieros mienten. Claro, y a veces es importante decir que muchos se cansan, se terminan casando de tanta burocracia, tanto peregrinar, y terminan comprando una moto nueva, digo, eso también pasa. Quedan motos, quedan muchas motos, incluso, por ejemplo, vos tenés una moto que está en nombre de un familiar que falleció, tenés que hacer la declaratoria de herederos para transferir la moto, y recién después que está en nombre de todos, retirarla. La verdad que es una barbaridad el tiempo de demora, en contraposición también en lo que es el accionar en hechos delictivos, porque cuando a uno le secuestran la moto en un hecho delictivo, a un presunto delincuente, digamos, un presunto imputado, después la moto, en 15 días, la fiscalía, en 10 días, 15 días, se la está devolviendo. Una fiscalía imputa a la persona que quizás está perseguida por robo, por hurto, le hacen la parisa a la moto, y la moto se la devuelven en 15 días, hacen parisas técnicas y se devuelve. Ahora, vos andás sin casco, con la moto que no está en nombre tuyo, tenés que peregrinar, y en 6 meses recién se están volviendo. Bueno, doctor, le agradezco un tema interesante. Yo no sabía que era que a los 10 días, por ley, vos tenés la audiencia y ya te tienen que empezar a devolver la moto a los 15 días. Pero claro, el potrero del Estado no tiene correo electrónico, tenés que ir allá a papelear. Y recordemos que hay dos policías... Incluso hay que ir con abogados. Hay que ir con un abogado. O sea... Si vos sos reincidente, tenés que ir con abogados, ya tenés el costo del profesional que te asesore en la audiencia, más el costo de la multa, más los 6 meses de moto, y bueno, una moto sale 30 mil pesos, 40 mil pesos, allá quedó. Por eso quedan las motos, por eso quedan las motos. Sale más barato comprar una nueva que sacarla de allá. Exactamente. Bueno, muchas gracias, doctor, es muy amable. Bueno, Alberto, listo, hasta luego. Chao, hasta luego. Recordemos que hay dos policías imputados de potrero del Estado. El doctor Nayi tiene 11 causas. De gente que le han robado pedacitos de las motos. Enteras hay imputados de potrero del Estado. Bueno, muy bien.